Que su hija se haya vestido de una heroína no debe aplacar el dolor que usted tiene, ¿verdad? Mire, mi hija, no porque lo fuera, era un ser de luz. Ella no solo tenía un enorme amor por los animales, era un maravilloso ser humano del cual aprendíamos todos, enseñándonos todo lo que hay, de proteger la naturaleza, proteger los animales, ser buenas personas, pero bueno, también es el producto de lo que su papá y yo hemos educado. A pesar que su papá y yo no estamos juntos, siempre hemos mantenido el contrato y hemos hecho todo lo posible para que ella sea una buena persona. Y del vamos lo fue, ahí lo que nos contaba Nora y lo que todo el mundo cuenta es que ella en ningún momento dudó en poner en riesgo su vida para salvarla del chico. Mire, es muy sorprendente, yo todavía no he terminado de conocer bien la historia, nosotros estamos acá en Río Gallegos, quiero destacar que la gente de acá de la provincia, lo mismo de Gregorés, que es el pueblito cerca de donde ocurrió la tragedia, se ha portado muy bien con nosotros, viniendo de nuestro apoyo moral, emocional, económico, para que pudiéramos llegar hasta aquí. Anoche nos permitieron ver su cuerpo, que estaba en la morgue, porque uno tiene la ilusión, la esperanza, hasta el último instante que no fue la iglesia. Ella era una gran nadadora, aprendió a nadar ahí en una escuela de natación, el Gio Tercero. Pero ella era así, era así, de ofrecerlo todo sin mirar a veces las consecuencias. No dudo que haya ofrecido su salvavida por un niño. Y por lo que usted sabe, María Alicia, o lo que le contaron, lo que pudieron saber, ¿qué fue el tema de la temperatura del agua, el problema, lo que le ocasionó la muerte? Bueno, mire, anoche nos dejaron verla antes de que le hicieran la autopsia. La autopsia se iba a determinar si murió por ahogamiento o por hipotermia. Yo sospecho que se debe haber ahogado porque decían que el olaje era muy fuerte y nos contaba la gente aquí que conoce el lago que a medida que comienza el viento, que vino muy bien provisto porque en realidad ha sido un día fantástico. es como que no los deja llegar a la orilla. Y todavía están buscando un bombero, que es un chico que también, de los que se... de los que se accidentaron, que no ha aparecido. Bueno, no la queremos molestar más, María Alicia, la verdad que debe estar pasando un momento difícil. Le mandamos un abrazo muy grande. Es muy difícil, señora. Acá mi hija es un héroe. No sé si le dio orgullo a su papá y a mí, pero como papá, uno quiere tener a sus hijos bajo el alero, entre los brazos, mirándolos cerquita, sabiendo que están bien, que son felices, que tenemos para la vida. Para eso los traemos al mundo y hacemos tantos sacrificios. No nos sirve de mucho un héroe porque solamente tendremos sus felices. Así es. Pero gracias por... No, por favor. ¿Tienen otros hijos ustedes? Yo sí tengo otra hija que vive en Córdoba, pero el papá no es su única hija.